Saludos para todos, buenas tardes. Estaba empezando a ver el calendario y metiéndome de a poquito en la Champions. ¿Recuerdan cómo se juegan los octavos de final de la Champions? Se juega el martes 14, se juegan dos partidos. El miércoles 15, se juegan dos partidos de ida. Después a la semana siguiente, que es el 21 y el 22, se juegan otros cuatro partidos de ida. Es decir, los octavos de final se hacen un poco largos para emparejar con la Europa League. Entonces, para algunos la Champions está realmente cerca, para otros todavía falta bastante. Lo curioso es que para los equipos a los que la Champions le queda cerca, son los equipos que están más complicados en este momento. Y una cosa no necesariamente se traslada a otra. Hemos visto muchas veces equipos que no están funcionando bien y que no están en un buen momento en la liga. Y que llega la Champions y la motivación y el escenario y el rival, todo hace que cambie para ese partido y juegan un gran partido. No hay una relación directa donde siempre el que llega mal juega mal y el que llega bien juega bien. Pero sí ayuda a construir confianza y a ver cómo está cada uno. El 14, o sea, en dos semanas, un poquito más, dos semanas mañana, se juega Paris Saint-Germain contra Bayern y el Milan contra el Tottenham. El Paris Saint-Germain está en crisis. Yo creo que es la menos preocupante de todos. Porque el Paris Saint-Germain sabe que juega a un nivel distinto en su liga. Le cuesta encontrar motivaciones. Ha tenido problemas defensivos. No está en su mejor momento a nivel ofensivo tampoco. Pero yo creo que cuando llega la hora de la verdad, y le pasó el año pasado también. Cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento de Champions, el equipo aparece. Y ahí juega a otro nivel. Dicho esto, hay algunas novedades que tienen que ver con el mercado de pases y que les podrían ayudar. Una, habrá que ver qué decide Paris Saint-Germain, Skriniar y el Inter. La sensación es que está todo arreglado para que Skriniar se vaya al Inter. Se puede ir ahora y el Inter venderlo y generar algún ingreso. O puede esperar hasta el verano para salir con el pase en su poder. Es una decisión difícil porque el Inter también tiene su calendario. Tiene que pelear por Champions para el año que viene. Está en Champions en esta temporada. Entonces desprenderse de Skriniar no es fácil. Sobre todo cuando falta un día para terminar el mercado y habría que salir a buscar un reemplazo. Skriniar le vendría muy bien al Paris Saint-Germain. Y se habla de Zizek. ¿Se acuerdan del extremo del Chelsea? Que en algún momento parecía que había perdido valor. Y se hablaba del Milan y de algún equipo en Italia. Ahora parece que con varias titularidades en el Chelsea en este último tiempo. Ha recuperado un poco de mercado y podría terminar en el Paris Saint-Germain. Entre hoy y mañana que es cuando cierra el mercado. Juega contra el Bayern. El Bayern ha sacudido el mercado hoy con lo de Joao Cancelo. Que lo comenté a la mañana. Para más detalles es un préstamo con una opción de compra de 70 millones. Con una especie de acuerdo de los equipos que se va a negociar llegado el verano. Esa suma para la compra definitiva. Y que no necesariamente tiene que ser de 70 millones. Y que eso se va a hablar llegado al momento. Como que hay una sensación que transmiten los clubes que se va a negociar por menos. Pero el Bayern no está tampoco o no ha empezado tampoco en su mejor momento. Es verdad que los equipos de la Bundesliga a lo mejor demorarán un poquito más en encontrar su mejor nivel o ritmo competitivo. Pero el Bayern lleva en lo que va de enero tres empates. Leipzig, Köln y el Landtrak de Frankfurt. Y en tres partidos que terminó uno a uno. Sigue teniendo algunas dudas. Defensivamente no es el equipo que dé mayores garantías. Se tiene que acostumbrar a tener un arquero nuevo. Y para mí tiene que resolver. O no es que tiene que resolver. Yo tengo dudas sobre el centro delantero. Chupo Motín es la apuesta del club. Es la apuesta del equipo. Pero le está faltando encontrar soluciones de mitad de cancha para adelante. Habrá que ver si puede regresar. Quiénes pueden regresar. Quiénes están en buenas condiciones. El equipo apuesta a mucha gente ofensiva normalmente. ¿Cuál es el rol de Müller? ¿Cuál es el de Musiala? ¿Es uno u otro o pueden jugar los dos? ¿Pueden jugar los dos con dos extremos? Es decir, son muchas cuestiones que tiene que resolver. El último fin de semana jugó con Kimmich en la mitad de la cancha. Musiala Müller. Dos hombres abiertos que fueron Coman y Sané. Y Chupo Motín de centro delantero arriba. Es una versión sumamente ofensiva. Pero con eso empató uno a uno. Y obviamente queda muy descubierto en la mitad de la cancha. Debería sumar seguramente un segundo volante. Y habrá que ver a quién quita. Pero no está en un buen momento el Bayern de Múnich. A lo mejor no tan crítico como el del Paris Saint-Germain. Pero no está en un buen momento futbolístico. Y el otro partido es el Milan Tottenham. Dos equipos que tampoco están para nada bien. Ni hablar del Milan. Ayer hice un videíto. Este era un momento muy complicado. Porque ha perdido una de sus virtudes. Que es la intensidad defensiva. Este equipo era muy difícil de superar en su última línea. Ahora, defensivamente no está bien. Teo Hernández ha perdido su mejor versión. La puede encontrar fácil. Se ha recuperado una lesión. Yo creo en Teo Hernández. Ha rotado mucho. Ha cambiado por necesidad a los centrales. Y el gran problema para mí lo tiene en el arco. Tataruzano me parece que es un arquero que... Hay un problema grande con arqueros como Tataruzano. Y es cuando le transmiten inseguridad a sus propios compañeros. Y eso le está pasando al Milan hoy con Tataruzano. No solamente que tiene problemas para Tataruzano. Y que hay varios goles que son responsabilidad del arquero. Sino que además sus propios compañeros es como que ya no le creen. Y el equipo tiene obviamente deficiencias de mitad de cancha para adelante. Las que hablamos siempre. El extremo por banda derecha no es solución. Puede jugar Salemaker o el señor Mesías. Por el medio puede tener un gran partido de Brahim Díaz. Puede tener uno donde no aparece. Puede tener de Ketelare que no ha sido un buen refuerzo. Leado por la izquierda es lo más confiable. Lo más confiable es Giroud para mí que tiene este equipo. Y la llegada de Tonali. Pero es un momento de mucha incertidumbre en el Milan. A tal punto que a mí me parece increíble. Pero empieza a rondar la pregunta de si Pioli tiene que seguir o no. Después de haber logrado lo que ha logrado con este equipo. Y sin que le trajera mayor refuerzo o ningún refuerzo importante. El Milan está en crisis oficial. Y no tiene mucho tiempo para recuperarse de acá hasta el partido. Porque faltan apenas un par de semanas. Y le tocan... A ver, ¿qué le toca al Milan? Le toca el Inter. Bueno, de visitante. Pero en el San Siro. El 5 de febrero. Después le toca el Torino antes de jugar con el Tottenham. Bastante bravo para el Milan. Sobre todo después de haber perdido con el Inter. Hace un par de semanas por la Supercopa. Ni hablar... El Tottenham le pasa algo parecido. Cuando llega la hora de la verdad. Cuando llega el momento de enfrentar. Y lo ha reconocido el propio Conte. Cuando llega la hora de la verdad. Cuando llega la hora de pelear con los equipos grandes. Cuando llega la hora de los partidos importantes. El Tottenham no está a ese nivel. No le alcanza. No puede. No sabe. No tiene. Y le ha pasado una y otra vez en esta temporada. Es verdad que ahora viene de ganar un par de partidos. Los estoy buscando. Viene de ganarle al Preston por el FA Cup. Y le ganó al Fulham apretado 1 a 0. Pero es un equipo que está recibiendo muchos goles. Se comió 4 del Manchester City. 2 del Arsenal. Eso es lo que le decía de los partidos grandes. Antes se había perdido 2 a 0 con el Aston Villa. No está bien el Tottenham. No juega al nivel de un equipo de Conte. En cuanto a intensidad. Presión. Vértigo. Solidez defensiva. Solidez en el 1 a 1. En el mano a mano. Pero tiene obviamente soluciones de mitad de cancha para adelante. Porque ya de a poco empieza a recuperar. A ver. Hay una buena versión de Son. Que metió dos goles el otro día. Y es un jugador al que el equipo ha extrañado. Kane siempre cumple. Kane siempre está bien. Kane siempre aporta al equipo. Y ha tenido ciertos problemas para definir quién es el extremo por banda derecha. Ha regresado Kulusevsky tras su lesión. Y esa es una solución. Porque ahí tiene un problema. Si no está Kulusevsky. Le cuesta encontrar quién es el extremo por banda derecha. Pero tiene que recuperar solidez defensiva. Que algo para un equipo de Conte. Es clave. Y es importantísimo. Así están los cuatro equipos. Que arrancan los octavos de final de la Champions. Complicados. A dos semanas de volver a la Champions. Paris Saint-Germain-Bayern. Milan contra Tottenham. Serán esos partidos. Al día siguiente juegan Brujas-Benfica. Dortmund contra Chelsea. Otro día voy a hacer un video de esos. Pero me quería concentrar en la primera fecha del calendario. Cuando toda la excitación. La felicidad. La presión. La gana de volver a Champions. A ver. Dos grandes partidos. Tenemos grandes equipos. A diferencia del miércoles. Donde habrá un poco de menos interés. Hay grandes equipos en ese martes. Y el nivel a dos semanas no es del mejor. Y faltan 24 horas para cerrar el mercado.